Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. El secreto de Hart. Es una hermosa tarde. Los pequeños autobuses están reunidos en el garaje. ¿Qué es todo esto? Son mis nuevos tesoros. ¿No creen que son geniales? ¿Trajiste basura de nuevo? ¿Cómo que basura? Trabajé muy duro para reunir estas cosas. Pero en verdad parece basura. Aquí están todos. Chicos. ¡Hart! ¡Oh, no! ¡Hart! Estoy bien. Esto no está bien. Mi precioso tesoro fue destruido. Mi tesoro. ¿Qué? Rogi. Hart se lastimó por culpa de tus cosas. ¿De verdad? Entonces, debería mirar por dónde va. ¿Es en serio, Rogi? Hart, creo que deberías hacerte un chequeo. Oh, está bien. Y todo listo. Muchas gracias, Hanna. De nada. Hart, ¿te encuentras bien? Pero, ¿cómo se hizo ese agujero en tu neumático? Todo es culpa de Rogi. Él hizo un desorden con un montón de basura y yo salí lastimada. Rogi, es peligroso dejar objetos en las vías. Asegúrate de quitarlas, ¿de acuerdo? Está bien. Guárdalas para poder ir a trabajar. Sí, tienes razón. ¡Lani, volveré enseguida! ¿A dónde va? Ni siquiera guardó sus cosas. ¡Rogi! Aún no ha vuelto. Debemos ir a trabajar. ¡Lani! ¡Ya volví! ¡Rogi! ¿Por qué tardaste tanto? Tardé porque estaba buscando esto. ¿Qué? Ni siquiera guardaste las cosas que Hanna te dijo. ¡Esto es algo que necesito de verdad! ¡Guardaré todo al volver! ¡Vamos, andando! ¡Espérame! Hart llegó al garaje mientras Rogi y Lani estaban en el trabajo. ¡Hola, chicos! ¿Dónde están todos? ¿El recogió más basura? ¡No puedo creerlo! ¡Algo debe haberse caído por aquí! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Hart! ¡Hola, Hanna! Aquí estás. Hart, ¿esto es tuyo? ¡Es muy genial! ¿Oh, eso? Mejor te lo pruebas. Oh, no, gracias. ¿Y por qué no? Se te vería muy bien. Oh, no creo que importe si la devuelva antes de que Rogi vuelva. ¡Ok, suena bien! ¡Wii! ¡Como luzco! ¡Guau, asombrosa! ¿Tú crees, Hanna? Justo como un auto de carreras. ¡Hanna! ¿Ruki? ¿Qué ocurre? Hay una emergencia. ¿Crees que puedas venir ahora? Está bien. Allá voy. ¡Vamos, Hart! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Hart! ¿Estás aquí? ¿Qué ocurre? Parece que se descompuso. Hart, creo que esto va a tomar un poco de tiempo. ¿Quisieras regresar al garaje? Está bien, no hay problema. Entonces me voy. Muy bien, gracias. ¡Adiós! Después de dejar a Hanna, Hart regresa al garaje. ¡Hola, Hart! ¡Hola, Nuri! Vaya, ese alerón luce muy bien en ti. ¿Alerón? Sí, el de tu maletero. ¿Ah? ¡Ah! Olvidé quitarme el alerón. Será mejor que me lo quite. ¡Adiós, Hart! Sí, hasta luego. Mejor me lo quito antes de que Rogi vuelva. ¡Ya no está! ¡Ya no encuentro mi alerón! Tal vez se te cayó en el camino. ¡Oh, no! ¡Está seguro de que estaba aquí antes de irme! ¡Oh, no puede ser! Rogi está buscando su alerón. ¡Oh! Pero, ¿dónde podría haber ido? Será mejor que me lo quite. ¡Oh, no! Esto no funciona. Quizá deba decirle la verdad y devolverlo, pero... ¡Hart! ¿No habías dicho que era basura? ¿Ah? ¿Entonces te gustan ahora? ¡Oh, claro que no! ¡Hart! ¡Ah! Rogi acaba de perder su alerón. ¿Acaso lo viste? ¿A alerón? Ah, no lo he visto. ¿En serio? ¡Entonces busquémoslo juntos! ¡Yo no puedo! ¡Estoy muy ocupada! ¡Oh, Hart! ¿Qué le pasará? ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Cómo voy a devolverle esto? ¡Gani, Gani! ¡Gani, Gani! ¿Ah? ¡Oh! ¡Es Hart! ¡Hart! ¡Ah! ¡Gani! ¡Oh, no! ¡No puedo dejar que vea el alerón! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Hart! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Hola, Hart! ¡Oh! ¡Pero qué raro! ¡Cree que Hart estaba aquí! ¡Qué alivio! ¿Y ahora qué hago? ¡Disculpe! ¡Oh! ¿Usted ha visto mi alero? ¡Es Rocky! ¡Ese alerón es importante para mí! ¡No lo he visto! ¡Disculpe! ¡Ha visto! ¡Tampoco lo he visto! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¡Roggy! ¿Qué haré? ¡Realmente quiero encontrarlo! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Sí! ¡Eso es! Hart va a un sendero bastante agrietado. Si conduzco por este camino, el alerón debería caerse. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ah! 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 ¿Ya se cayó? ¡Oh! ¡Oh! Tendré que conducir más rápido! ¡Ah! 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 ¡Se ha caído todavía! Hart, sin poder quitarse el alerón, regresa al garaje. ¿No hay nadie aquí? ¡Hart! ¿Por qué estás tan nerviosa? No es nada. Ana, ¿terminaste las reparaciones? Ajá. Había tantos autos que reparar que me llevó todo el día. Entiendo. Pero, ¿por qué estás tan sucia? Mejor vayamos a darte un baño, ¿sí? Sí, pero antes de eso, ¿podrías quitarme el alerón? ¿Pero por qué? Te queda muy bien. Oh, solo hazlo, ¿sí? Oh, está bien. Vayamos al taller. Fiu, al fin. ¿Hart? ¿Qué haces aquí? Bueno. ¡Ese es mi alerón! ¡Lo encontraste para mí! ¡Muchas gracias! Oh, ¿qué debo hacer? Rogi piensa que encontré su alerón, pero no. Debo decirle la verdad. Rogi, en realidad... Oh, ¿sí? ¡Fui yo quien tomó tu alerón! ¿Qué? Era tan hermoso que lo tomé sin pedírtelo. Iba a devolverlo rápido, pero no podía quitarmelo. En verdad, lo siento. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Qué alivio! ¡Me alegro que te haya gustado mi obsequio! ¿Oh? ¿Obsequio? ¡Sí! Me sentí muy mal porque te hayas lastimado por mis cosas. Así que decidí darte este obsequio para disculparme. Te encuentras mejor, ¿no? ¡Rogi! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Me alegro! Desde ahora mantendré mis cosas en orden. ¡Lo prometiste! ¡Por supuesto! ¡Siempre cumplo con mi palabra! ¡Basura! ¡Entonces eso fue lo que pasó! ¡Hola! ¿Qué es todo eso? ¿Por qué trajiste todas esas cosas? ¡Hola, chicos! ¿Hark? ¿También estás reuniendo basura? ¡Sí! Fui con Rogi y encontramos muchas cosas geniales. ¿Qué? ¡El garaje terminará pareciendo un basurero! ¡Descuiden! ¡Nosotros vamos a limpiarlo! ¡No se preocupen! ¡Ambos son unos torpes! ¡Kart y Rogi aprendieron a entenderse el uno al otro y se hicieron aún mejores amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!